Tocador, claro que sí, con el pequeño Jordel, el pequeño Cerebrito, el pequeño Heimerdinger, contra, pensaba que iba a ser Riven, pero no, viene top, o Veigar o Diana. Diana, ojito porque se me puede tirar, tiene escudete, cuidadito, cuidadito con Diana, cuidadito, porque en medio va a Veigar, que será contra Kali, si es que le puede joder, bueno, le va a poner a Kali a él. Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Buena entrada aquí con los chismes estos del cumpleaños. Heimer, ya sabéis, torretitas, y a defenderme dentro de ellas, y si quiere tirar, eh, tunete. No sé yo si realmente sale de ahí Diana de un stun en mis tres torres, yo creo que no debería. Pero bueno, vamos a ver si está por aquí. Vale, no hay nadie. Así que tres torretillas por un momento, dos, voy a esperar aquí a la Diana, por si viniera le meto un autoataque y tal. ¡Ey! Se está aquí la Diana. Bueno, pues, castiguito, veis, como tengo, por eso he puesto tan rápido las torres, no había visto venir, eh, si no le meto más. Pues la tenía, tenía por aquí cargada otra, así que no hay problema. Venga, vamos allá, y pim pam. Tienen ellos en la jungla a Riven. Puede joder bastante los banqueos a Riven. Le tiene escudo, más que nada. O sea, con Heimer se defiende los banqueos atacando. O sea, metiéndote en tus torres y que le bajen la vida. Y una Riven, con la E suya, ya mitiga bastante daño. Esta tiene que castigarla de lejos. Vale, ya sí que me va a dar con la Q, pero me da igual. Vale, y me han hecho bastante daño los minions. No ha sido bueno el trade. Voy a poner aquí el ward porque la Riven veo que me puede venir perfectamente. A ver si... Bye. Joder, tío. Fisca las dos cosas. Vale, ahí también le doy a él. Y esa que tengo tres torres, así que... Voy a ponerle aquí un poquito adelante. Tengo ward. Vale, hay que esquivarle esas Qs. Bueno, ahí le da un poquitín de refilón. Vale, le metemos otra. Vale, dejamos que nos quite esa torre si quiere. Y le ponemos aquí otra. Vale, buena la Kali ahí. Ha bajado, ha hecho roaming ya. Así me gusta, joder. Un asesino que haga roaming. Que busque las kills. Vale, a la Dianita. Hostia, me ha juqueado. Vale, veis, es que tiene ahí escudete. Y me puede joder bastante. Me voy a tirar una poti ya. Está a 600 ella y yo a 300. Ey, 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 ey. Se me ha ido, tío. Se me ha ido el LOL. Vale, vale. Vale, ahí sí. Vale, ahí le entró, joder. Venga. Le voy a dejar pulsear un... Cuidadito. Cuidadito. Uy, la Riven. La Riven. La Riven. Vale. 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 Está en el seto. Sí. Y la matamos. Vale. Ha flasheado ella. Es worth it. Sabía yo que sí iba a saltarme. Pero tengo teleport. O sea, le hemos jodido a ella. Sí. Un poquito de... Venga, a ver. Tiramos el PP aquí mismo. Y no perdemos nada de farmeo. Y ahora ya estamos por delante en ítems de la Diana. Tenemos aquí muchísimo farm. No voy a pulsear tanto como de costumbre. Y ahí, zasca. Vale. Pues farmeamos. Vale, ahí sí que me acierta. Tira bastante bien las Qs esta Diana. Y si quiere que me quite la torre, puede tirarme a los minions. Vale. Si me viene así de cara, pues le metemos. Le metemos. Y ahora sí que le hemos hecho bastante pupa, ¿eh? Vale. Tenemos muchos minions nosotros. Subimos las torretitas. Y ahora... Vale. Cuidado que si se pone tonta... ¡Ay! Me viene la Riven, tío. Vale. De acuerdo. No es... Nivel 6. Ni mucho menos. De acuerdo. Voy a guardar aquí. Porque es posible que me vuelva a venir. Miradá. Sabía yo. Vale. Y épale. ¿Eh? No se muere, tío. Joder. No se muere, tío. Voy a tener que pillar armadura. Porque esta Riven está campeando. Top. Os dije que me podía joder. Pues aquí la tenemos. Van a pulsear las dos a la torre. En serio. Y llevarse un escudo. Bueno. Al 6 la cosa cambia, ¿eh? Al 6 la cosa cambia porque le pongo el torretón o le meto la W gorda o... Pero ahora de momento, sí. Tengo esto de más de celeridad. A ver si se lleva en un escudo, sí. Y el gordete no le llevo. Vale. Pues de acuerdo. Vale. Le gastamos eso a la Diana. Y se va a pirar a base. Ahora la Diana. Tiene teleport. No me compensa a pulsear mucho aquí. Vale. De acuerdo. Ya somos 6. Qué mal el Jaime es que no puedo hacer Ramin. Vale. Tengo el guard ahí. Pero me voy a esperar para este. O sea, voy a... Pongo torres aquí, sí. Tengo ya dos. Es que no sé si... Yo creo que el teleport ya... Si eso ya debería haberlo gastado. Así que le voy a pulsear esto. Y si me llevo yo todo... También nada. Ya está aquí. A ver. Vale. Va a estar escudete y me viene con un aguijón. Vale. Pues si quieres... Harana. Te doy Harana. Diana. Tú gasta Kusai. Que yo... Gasto dores. Falla gordete, tío. Vale. Ha matado a la Riven. O sea, que me ahorro de momento el pink. Pum. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Me gusta. Sí. A ver si se me tirara. Vale. Lo he hecho mal. No le he acertado la E. Hay que ser manta. Y ahora la Riven me va a venir. Sí o sí. Pero ahí todo lo que estoy a media vida. Y... Voy a guardar aquí. Un momento. A ver si se me tirara ahí. Vale. De acuerdo. Descargan mis torres. Sobre ya que no sé qué he intentado hacer ahí. Quitarme una torre. Pues puede ser. Bueno. No le he acertado. Pero casi. Y es para ahí. No. De acuerdo. Voy a... Guardar ahí. Porque me está entrando por detrás muchas veces. Bueno. Pues no le he acertado a la Diana. Pero casi. Y me puedo poner aquí otra. Que me da más seguridad. Porque esa no va a desaparecer también. Vale. A ver ahí la Dianita con la Q. Bueno. Pues... Lo intenté. Vale. Me viene la Riven. No puedo. Vale. 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 Joder tío. Otra vez a uno de vida macho. Yo creo que ha flasheado a Riven. Si no hay no me pillan. Me está viniendo la Riven a campear aquí. Vamos. Pero como una prueba me está viniendo aquí. Voy a hacer esto. Tengo zonias ya también. No tengo el telepol por 20 segundos tío. Venga ya. Tiene media torre ya tirada. A ver. A ver. A ver. Esta tía se ha pirado ¿no? Y no tiene telepol. Lo gasté yo mucho antes que ella. Así que vamos a pusear esto rápido. Y si me puedo llevar escudete antes de que se quite. Pues mucho mejor. Venga. Vale. He puesto demasiado atrás. Y no. De ahí es risky. Cuidadito. Vale. Le quitamos escudete. Y de momento. Lo voy a esperar aquí. Escondido. Vale. Cuidado. Vale. Me da la torre. Perfecto. Vale. Ahí le meto. En la de también. Aquí voy a esperar a la Riven un poquito más atrás. Vale. Ahí me lo regala. Tiene el escudo. Yo no. Cuidado. Vale. ¿Qué ha hecho? Ah. He tirado la R. Sin querer. Vale. Pues estamos jodidos ahora. Cuidadito. Vale. Intento desgastar ahí desde lejos. Mientras me deje. Y no puseamos. Vale. Que puse ella. O sea. Las hiteamos. Pero no. No puseamos. Vale. Vale. Ahí se va. ¿Se va a venir a por él? Vale. La he fallado. Pero era buena. Me va a venir la oleada. Vale. Joder, tío. En serio. Vale. Ha tirado el tele por aquí la Kali. Bueno. Pues de acuerdo. De acuerdo. Porque va a ganar. No. Me va a matar. Vale. Sí, porque viene el Kha'Zix. Venga, Kha'Zix. Está solo. Vale. Buena. Buena, buena, buena. Mi equipito bueno. Y ya tengo zonias. Podría haber tirado perfectamente el geómetro. Y haberme salvado. Pero no he querido. ¿Basto TP? Pues sí. Porque está el Kha'Zix puseando. Y nos llevamos ese escudete. De acuerdo. Me parece correcto. Nos llevamos dos escudetes. Perfecto. Kha'Zix, hijo mío. Que te pega la torre. ¿Qué quiere? Tirarla. Vale. Cuidadito. Vale. Está bien. Bueno. Pues si me regala el pinchín. Pues me lo regala. Vale. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y ala ala. Vale. Vale. A la chaval. Pa' tu casita. Le he tirado otra vez la R. Le he dado. No sé. Le voy. Muy cerca. Al teclado. Yo no sé qué coño pasa. Vale. Tienen un Veigar. Tienen una Diana. Tienen una Karma. Sin duda. Las de. Las butucas. De resistencia mágica. Vamos. Pues el Kha'Zix. Si no se lleva la torre. Poco va a quedar. Así que me voy a venir por aquí abajo. No. Se pira. Vale. Voy por arriba. Y nos dejamos los balas. Cuidadito. Allá abajo. Vale. Vale. Focus Support. Mala. Ulti del Pyke. Bueno. Bueno. Que la saca de torre. O el Lucian. La han liado. La han liado. Por el grid. Y ahora pueden matar hasta el Pyke. Joder. Hermano. Ey. 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 dicho que en el all-in no, pero de dos veces. Pues mira lo que pasa. Se cree que yo soy aquí nuevo con Heimer. Vale, voy a ir a la Riven. Intentamos aquí un par de toques y no aspiramos. Tampoco es plan aquí de hacer el tonto. Venga, va así. Es que no lo hable la Riven y esta tía, conociéndola, vamos. Está aquí con la caña preparada. Venga ahí y volvemos. Bueno, ya he subido a Riven, pero bueno, igual porque me he ido. Cuidado, esta tía no está. Ya debería estar ahí. Aunque bueno, ya empieza a haber CD en las muertes. Vamos a 11-15, vamos bastante bien. Cuidadito, eh. Cuidado. Kha'Zix, ayúdale. Vale, esta tía no está, eh. Vale, ya está. Bueno. Joder, tío. ¿Cómo he ido a esa cuba ahí a kilómetros? Otro doble. Casi. Vale, parmeamos. No pasa nada. Bueno. ¿Te quieres tranquilizar? ¿Te quieres tranquilizar? ¿Te has quedado uno de vida ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, hombre. Voy a hacer aquí un freeze que se va a cagar. Vale, la farm a ver lejos. Vamos. Vale. Vale, lo fallé, eh. ¡Ay, Dianita! Es que 23 segundos, o sea, ya tengo la ulti. ¡Ay, Dianita! Que como te enganche uno de esos temores. Hostia, cuidado. Cuidado. Vale. Vale. Bueno. Pues lo hemos matado. Y esta tía que se va a morir. ¡Ey! ¿Qué has hecho ahí, Akali? ¡Hostias! Vale, 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 vale. Debería hacerme esto, eh. Me he hecho aquí la vida, pero es peor eso, tío. Sí. ¿Qué haces esto? Vale. Vale, y torre. Perfecto. Y han tirado a mí también ellos. Y tiene doble bufo la Riven. ¡Joder! ¿Qué hacen ahí abajo que no han subido antes, tío? Y casi nos tira la torre esta tía. Va a ir por aquí por la izquierda porque se va a ir por ahí fijo. Ah, pues no. Pues no. Y le hacen esto una... ¡Ay, bien! Que no se ha traspasado la pared. Flaseo. Vale. De acuerdo. ¡Bueno! ¡El Kha'Zix, tío! ¡Bú! Menos mal que por la torre. Vale, cuidadito. Vale. Engatillamos al Veigar. Y si se pone bobo le podemos matar, eh. Pinchi. Y el siguiente Pinchi puede ser perfectamente ese. ¡A la chaval! ¡Venga! Pa' casita. Ni defiendes torre ni defiendes tu vida. Un poquito malo se ve ahí. Vale. Vale. Aquí me va a venir la Riven de un momento a otro. Así que voy a pirar para arriba. y ya está. Mira, está ahí la Diana. Va la Riven a bot. No puedo ahí, ¿vale? Yo ahí voy a pusear en top porque si me meto ahí ahora mismo, como diría, estos han salvado. Así que perfecto. Está todo el mundo. Cuidado, a ver si llegara. No. Vale. Venga. Una. Dos. Y tres. Y W. Una. Dos. Tres. W, tío. Es la canción del verano. Perfecto. Está todo el mundo en bot. Así que yo aquí me guardeo la espalda por si acaso. Perfecto. Y tabata. Vale. He gastado demasiadas. Vale. Está aquí el Veigar. Que... Sí, hombre. Sí, Veigar. Vale. ¡Ay, Veigar! ¡Ay, Veigar! ¿Que te crees que eres el rey de los Jordels? Y no me llegas ni a príncipe. Ni a príncipe me llegas. Vale. Está la Diana ahí abajo también. Eh... Bueno. Están muertos dos, realmente. Nada. Tengo dos Ks... de oro. Ahí lo mejor es pirarse. Mira, viene la Karma. Pues adiós. Y ya tengo mi velo. Y ahora ya sí... me voy a hacer AP. Espero un pelín. Para hacerme aquí el tomo. Venga. Ahí está. Podemos tirar teleport a Bord. O a Top. No veo a nadie. Así que me voy a quedar en mí. Eh... Bord lo hacen ellos solos. Así que sin problema. Si les banquean ahí sí que tiraré... Vale. Está ahí la Diana. Pero no sé yo si... A bajar. Normal. Están haciéndose el de la confete. Voy, eh. Vale. Al Pyke lo van a matar. Pero evitamos ahí el... El Drake. Que es lo fundamental. Vale. Y no hacía falta nada más. Cuidadito ahí la Diana. La llegamos. Uy. Se ha tirado al Minion, tío. Se ha tirado al Minion. Cuidadito que está la Ase. Tranquilidad. Y buenos alimentos aquí. Vale. Seguimos, seguimos. Seguimos. No sé. Hay dos muertos. Un Drake sin el Junglana. Sí. Hay que irles a estos por detrás. Mucho mejor que un Dragón ahí. Se hacen Minion. Se piran por arriba. Pero yo voy a ir por ahí, vale. A la Diana... Ojo que no tengo ulti, eh. Viene aquí la Riven también, eh. Cuidado. 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 Pero, pero como que cuidado. Con quien te quedes tú. Ola, que me viene la otra, tío. Yopa. Ahí, ahí, ahí. El stun y el flash. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señor. Gracias al equipo, joder. Esa sí ha sido buena. Bueno, pues de acuerdo. Todavía no puedo hacerme ni la Máscara ni el Relay. Realmente me da igual. ¿Cuál de los dos? Y... Me voy a tirar el teléfono ahí arriba. Porque están todos ahí en medio. No sé si voy a poder posear mucho. Si viene el Kha'Zix para acá. Realmente este velo me da muchísimo. Me quita también el stun de Riven. Y ya sin eso me puedo escapar mucho más fácilmente con la velocidad de... Vale, se han hecho el dragón. Están todos en bot. Han matado al Lucian. Hay que hacerse esta torre para sacar algo aquí de provecho. Voy a guardarles aquí para evitar sustos. Matan al Kha'Zix también. Bueno, no sé yo si va a ser worth it incluso tirando la torre aquí. Pero sí que la voy a tirar. Y... Me debería pirar aquí ya, eh. Porque... No. Se quedan ahí mucha gente en medio. Vale, viene la Karma. Iba a venirme el Veigar también posiblemente. Así que me voy a pirar. Tengo el guardete. Que se tiran a por la Cali, eh. Ojo. Hostias. Y de Pensa, coño. Vale. Tengo yo la R. Por si se asoman por aquí el Morro. Vale. No me he comprado nada. Eh... Hacer el Blue. Bueno, está la Diana. Está la Diana. Está la Diana. Está la Diana. A ver. Bueno. Uy, va. A ver si me lo llevo con el... Con el cometa. A la Diana yo me la... Me la trinco. Vale. Vale. Si se va Diana para del medio. Eh... Podemos hacer teamfight aquí. Perfectamente. Eh... Mira, 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 mira. Ostia. Qué mala, tío. Pensé que iban para otro lado. Qué mal, joder. Opa. Bueno, podemos seguir, eh. Está top. Vale. Hombre. Pero que me haces ahí. Nos hemos llevado al... Vale. No. Cuidado. Vale. Cuidado. Que viene la Riven. No dejo... Pasar aquí a esta gente. Cuidadito que estoy tres... Contra uno. Vale. Vale. Eh, me muero. Sí. Les he echado ahí la pantalla, pero... No se han podido matar a la... A la Riven. Dale, dale, dale. Un poco. Tiene que haber retrocedido antes. Y haberme ido con... Con mi equipo. Bueno. Son cositas que pasan. Y perdemos Myth. Sí. Y... Se van a llevar ahí a... Uf. Lo miramos. Eh... Se van a llevar inhibidor. Sí. Qué mal, tío. Qué mal. Qué mal. Coño. Qué mal. Y ahora Nash o le he... Cuidadito. Vision Nash. Yo tengo ahí el pink en top. Es que lo compré al primer back, eh. Pero... Ahí sirve. Está ahí fijo, eh. Vamos para allá. No tengo teleport. Está ahí la karma. Mira, ya. Para hablar. Eh... Vale. Se lo iban a hacer y lo hemos evitado. Así que... Ni tan mal. Vale. Aquí guard. Lo voy a hacer con las torcillas. Tres torrecillas. Eh... Joder, tío. ¿Cómo os dejáis cazar ahí? Cago en la leche. Bueno. Cuidado, cuidado con el torre, eh. Bueno. La diana se va a tirar... Todo. Bueno. Si queréis comer daño, pues... Os lo regalo. No tengo ningún problema. Vale. Cuidadico ahí. Que su pokeo es bastante... Fuerte. Mientras no vayan a... Al Nashor, estamos bien. Vaya top a tirar la torre. Voy a ir yo por detrás. Joder, vaya telepor acá. Lijanea. Defiendes torre, pero no me jodas. Llevamos los cuatro para arriba. Vale. Al arriba la pillamos, eh. O... O no. Vale. Sí. Venga. Insta LTEA. Correcto. Casi... Se muere. Vale. Me parece correcto y adecuado. Correcto y adecuado. Lo voy a ir para abajo porque... Eh... Viene esto a la base. Vale. Hay DEF. PUSH. Venga. Cuidadito que tenemos aquí a dos... Bordotes. Y nos pueden tirar la torre... Sí, la van a tirar, tío. No la puedo defender yo ahí. Y ya nos hemos llevado su inhibidor. No es worth it esto, eh. No es worth it. Hay que hacerse esto. Venga, rápido. Que están en top todos. Vamos. Pero hay que ser... Veloces, tío. Cacix, ¿qué me haces ahí? No, ya no. Hay que hacerse esto, pero el otro no. Jodemos la entrada. Y aseguramos... Cuidado. ¿Qué hace, tío? Muriendo. Hostia, el cacix. Joder, el cacix, macho. Estaba arriba en Free Farm ahí. Buah, se pira y todo. Venga ya, hombre. Voy a pirar aquí, mira. Porque vienen... Bueno, están haciendo dragón. Nada. Y si vienen para acá, me matan. Joder, mira ahora. Vale, pues si van para el medio... Les obligo a bajar. Limpiando esto. Están top, eh. O sea, que aquí voy a seguir. Están en Nashor, eh. Van al Nashor. Pues yo si van al Nashor, lo que puedo hacer aquí mejor es pusear y... Si va mi equipo para allá... Tirar teleport. Vale, yo voy a pusear aquí. Perfecto. Robamos Nashor. Y esto... Está el Veigar aquí, eh. Pero... Podemos forzar aquí. Joder, tío, la torre. No me jodas. Vale. Contra el Veigar es jodido pusear. Tiene que estar castigada ahí para meterle un poco de miedo. Cuidado con la torre. Le hago ahí así. A ver el Veigar. Sí. Segunda vez que te hago la misma Veigar. Me viene Ase. Cuidado. Cuidado. Eh... Vale. Si me viene la River, ya sí que me voy a morir. O no, eh. Cuidado. 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 ¡Ay! Si me viene ya todo Dios. Pues hombre. Ahí ya sí. Pero vamos. He hecho un jugadón ahí. O sea, vamos. He hecho un jugadón de la hostia. Vamos, vamos, vamos. Que queda uno. Que queda uno. Diveo, Diveo, Diveo. 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 Que queda uno, tíos. Hay que llevarse inhibidor aunque sea. Vamos, 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 vamos. Vámonos. Vamos. Que cae la torre y el inhibidor. Venga, venga, venga. Let's go. Y esta torre también. Y tengo yo teleport, eh. En 25. Fuera de ahí. Fuera, fuera. Ahí, ahí. A medio, a medio. Hacemos torres. Mira, mira el desinhibidor. ¿Qué más me puedo hacer, tío? Pues... Daño, yo creo, ¿no? O un morelo. No tienen tantos tanques ellos. Voy a hacer aquí la varisca esta grande, ¿no? Hostia, ya no estoy. No puedo todavía. 250. Ahora, ahora. Sigue un borrete. Sigue un borrete. Un borrete. Es la clave. Vale, se va a morir el Pyke. Eh... La Kali, como no se quite de ahí, se muere también. ¿Qué haces, tío? ¿Qué, qué, qué haces ahí? Que voy a intentar ayudar, pero... Como se te tiren, yo no sé qué voy a hacer ahí. Vale, la Riven va con todo. La Riven va con todo. No, me han visto. Me han visto. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Riven? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tienen torres de base ya, eh. Vamos ganando. Hemos dado la vuelta a la partida ahí con esa roja de Nashor. Y me puse un bot. Vale, la Riven ahora está escapando del Kha'Zix. Bueno, hasta hay una Ashe salvaje con la Riven. Voy a guardar aquí. Vale, la Ashe ahí, eh. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Uy, wow. No, muerto, tío. Cuidado. Cuidado. Bueno, viene la Kali, entonces sí que me quedo. ¿Qué tal, Veigar? Hombre, Karma. ¿Qué es de tu vida? Hola, si nos hemos muerto, tío. Pero aquí hay que pusear, ¿no? Vale, pues juntos. Venga. Le hacemos ahí el... ¡Ay, ay, 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 ay! Me morí. La ha tirado ella también. Vale. A ver. Vale. Perfecto. Perfecto. Y me llevo mi parte. Mira este super minion de aquí. Es verdad. Nosotros perdimos la torre de top. Pero mira, mira ese super... Mira esos dos. Me va a pasar como a mi antes. Claro, pero ahora vienen ya todos. ¡Ay! Ha gastado la ulti la Riven. O sea, ojo, eh. Ha gastado la ulti en defender ahí. Vale, de acuerdo. Pues la ulti... La Riven no tiene ulti. Ya está. Y el Nashor sale ya. Hay que hacerlo. ¿Qué hacéis ahí? Ahí pegarse es lo último que hay que hacer, tío. ¡Buah! La pillan. La pillan. La pillan. Y la Kali... No. Ha tirado bien su niebla. ¡Ojo! Cuidado al escape ahí, eh. Ahora sí se muere. ¡Uy! Vale. Cuidado. Deberíamos hacer el... Ah, no era el Nashor. Era el dragón, coño. Lo que se podía hacer. Hay que ir para allá, eh. Deberíamos hacer el Nashor, pero ya. O sea, hay gente en top. O sea, el Drake, coño. Tienen que defender la base. ¿Qué hace ahí el Kha'Zix, tío? Bueno, que le va a matar la... El Carrier. ¡Uy! Le mata a la otra. Vale. No sé qué hace el Pyke tanqueando esto. Esto es... Podemos tirar la partida aquí ahora mismo. Si viene su jungla. Porque sin el jungla no es bueno hacer objetivos. Nunca. Pero bueno. A veces salen. Más que tenían ahí un ping, tío. O sea, nos han estado viendo. Bueno, pues si va todo Dios. Eh... No. Me va a tirar, eh. Hay dos en top, en verdad. Me voy a tocar aquí un poquito los escojoncios. Porque si había dos en top, siguen ahí, de hecho. Vale. La Riven solo con la Diana no me van a matar. O sea, con la Karma. Eh... Claro, es que con el este no tengo los minions. Entonces me los limpia. Vale. Pues voy para allá. Y si eso, hacemos Nashor, eh. Si no tienen a Riven, hay que hacer el Nashor, eh. Venga. Vamos. Esto es free, eh. Esto es de free. Vámonos. Chavales. Vamos a ganar. Vamos a ganar esto. ¿Dónde está nuestro Kha'Zix? Está aquí peleando la cucaracha. Tengo ya las tres torres. Y esto es free. Esto es free. Venga, al medio. Aquí, cuidado, eh. Estamos dos contra cuatro y sin visión. Cuidadito. Aquí hay que hacerle todo menos pelear. Zaska. Zaska que te has comido. Bueno, está la Ase. Viene Lucian. Viene el Kha'Zix. La Kali está ahí esperando a que yo haga algo. Vale, ha gastado el stun. Eh... Cuidado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ese pedazo de stun que he metido. No va a acabar en nada. ¿En serio? Bueno, en inhibidor. Pero me refiero, no en kill. Vale. Ceceamos. La Ase. Que se cree que puede. Conmigo. De hecho, me he quedado a uno de vida. A ver. Vale. Vale. El Kha'Zix está liándola. O sea, es así. El Kha'Zix... Bueno, tiene ángel. Y este también. Pues ahí irá por ellos. O sea, joder. Tenemos Nashor. Irá por esto, tío. Claro. Yo es que ahí no tenía mi super mega ítem final. Y se ha notado. Bueno. Bueno. Si se mete la Ase. No, no vives. Ya está el Kha'Zix liándola, tío. Bueno. Tiene el ángel. Entonces, bueno. Pero lo van a matar. Lo van a matar... Yo tengo teleport, eh. Pero tardo todavía 25 segundos. No, no llego yo. Habría que pirarse. Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo. Me parece correcto. Bueno. Vale. Buenísima Pyke. A ver la Kali. Que revienta a la Diana. Eh. Ojo, eh. Cuidado que... El Veigar... Le entró el... Ah, no. Me lo ha entrado el stun, tío. ¡Oh! Se muere el Veigar. Pues... Si hay tres muertos, yo te lo traigo por aquí, tío. Con dos cojones. Que está ahí la Riven a por ellos. Vale. Eh... Vale. Eh... Vale. Vale. Eh... Vale. Eh... Vale. Eh... Vale. jeje. Vale. Ok. Estaba tirado. Va. Cae eso de... Base... Yo aquí. Mejor es firme... Pile... Un Elixir... Y brujería. Ahí está. Y punto. ¡Ganas! Ganamos, chavales Ganamos 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 Game over, game over, tío Draven Qué buen equipo de cano al final, Draven Emotidraven Emotidraven Ahí lo tenemos Emotidraven Ojo, cuidado ahí a la expresión Emotidraven Bueno, pues hemos ganado Después de muchas que os traía Por ahí algunos throws Algunos throws, pero ya veis que si el equipo sigue Conmigo, pues yo Tampoco he hecho cada jacar al lado, pero he hecho Bastante buen split push En top, es verdad que no he hecho Mi labor, como Heimer, que debo ganar la línea De sobra, pero ha estado todo el rato Riven conmigo, entonces pues ha descuidado Bot y Bot, pues ha cambiado Ya está, ya está Fácil y sencillo, y para toda la familia Le voy a dar un GG al Lufian Yo creo que ha jugado bien, el Pyke también No, el Lufian no sé cómo ha quedado al final Pero yo lo he visto bien en las tinfas Tirando ahí buenas ultis Y... ¡Oh! ¿Me han dado un huevete? ¿Me han dado un huevete, tío? Me ha parecido ver un huevete, tío A ver Corrección Tío, se me ha parecido ver un huevete A ver, estará aquí ¡Sí, tío! Un huevete De la serie 1 Para el Team Ride Tactics Sí, señor Qué chulos son todos Me da igual el que me toque Me encantan todos Hombre, a ver Si tengo que elegir ¡Fua! No sé Me molan un huevete El pingüinillo A lo mejor Es el más gracioso El pingüinillo A ver Pues no, tío La alérgena La alérgena del alba Bueno, pues una alérgena Una alérgena Aquí la tenemos Ahora ya coloreada Pues ya podemos jugar Al Team Ride Tactics Con ella ¡Sí, señor! Sorpresa final del vídeo ¡Darle like! Esto sí que lo merece Y espero que os haya gustado ¡Hasta luego! ¡Adiós!